¡Horizonte! ¡Norte! Cualquier chica que le pase, cualquier chica que le pase, le gustaría tener Tío Cris le dice, no sé por qué razón, Tío Cris le llama, Pato Manecaño, él baila salsa, Rompita Zapadaro, es su rock and roll Paco le dice, no sé por qué razón, Paco le llama, Pato Manecaño, él baila salsa, Rompita Zapadaro, es su rock and roll Y así se la lleva Siempre se le pasa hablando Por celular a la chica o tú Pero a todo el tiempo yo quis Porque todo se la quita A la hora de la hora Al paquito se le va Todas las chicas bonitas Por todas las chicas coquetas Porque no tiene pa' más Dioquiz le dice, no sé por qué razón Dioquiz le llama, pato, maní, cabrón Él baila salsa, bonitas a pagar Hace un rock and roll Dioquiz le dice, no sé por qué razón Dioquiz le llama, pato, maní, cabrón Él baila salsa, bonitas a pagar Hace un rock and roll Así es, Julio ¡Oh! Dioquiz le llama, pato, maní, cabrón ¡Con permiso y te volvemos!